Ella, ella ya me olvidó, y yo, yo la recuerdo ahora. Ella, era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida al verso. Y junto al mar la nieve, que se metió a su entraña. Y soñamos con hijos, que nos robó la plaza. Ella, ella ya me olvidó, yo sé, y yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas. Junto a la costanera, y el pibe que miraba. Ella, ella ya me olvidó, yo sé, y yo, yo no puedo olvidarla. Y yo, yo no puedo olvidarla. Y ella, la, 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 ella ya me olvidó. Y yo, yo la recuerdo ahora. Ella, ¿cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella, ella, ella ya me olvidó y yo, yo no puedo olvidarla. Y yo, yo no puedo olvidarla. Y yo, yo no puedo olvidarla.